¡Viva la semifinal del fútbol mexicano! Atlas contra Tigres, muy buenos equipos, Atlas es un equipo muy duro, ordenado defensivamente. ¡Vamos! ¡Vamos! Va a ser bien importante la marca que tenga dueñas. Por su lateral derecha, va a estar por ahí Julián Quiñones, Chalá, jugadores muy muy rápidos y tienen que tener muy mucho cuidado. Otro lado va a estar Fulch en punta y bueno, creo que está bien cubierto por Pizarro o Lichnowski en este caso, cualquiera de los dos. Importantísimo llevarnos ventaja para no sufrir en el unión, que bueno, en el Azteca nos llevamos ventaja y madre mía que la sufrimos con esos dos postes. Bendito sea Dios del poste. Y también, Quiñones siempre tiene la motivante contra Tigres de querer meterle gol, y bueno, en los últimos juegos así ha sido. Mira, lo que te digo, la banda. ¡Ahí está! ¡Quita eso! ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Ahí está! ¡Ahí está la papa Tigres! ¡Ojo ahí con la banda derecha! Chalá, Quiñones, clave. Tiene que cuidar mucho esa barba derecha, para que ya vaya a poner el juego. Mira. No, la verdad es que atrás es muy, muy defensivo. A ver, tiene mucho orden defensivamente hablando. Lo agrega Leclerc no ha tenido gol, güey, en sus últimos partidos. O sea, muy poco. Es que se conocen muy bien, güey. Mira, mira, mira. ¡Ahí está! ¡Ay, güey! Lo estamos haciendo desde un minuto y es muy feña. ¡Eh! ¡Eh! Lo está agarrando, juez. ¡Targeta, juez! ¡No mames! ¡No, hombre! ¡Qué puta hueva, güey! ¡Qué hueva, güey! ¡Qué hueva, güey! ¡¿Dónde el culero?! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no vas a molestar, juez! ¡Hombre! ¡No, no, no! ¡Qué hueva! ¡No, no, no! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! ¡El primer puto reclamo, árbitro! ¡El primero! ¡Es la primera falta de soteno en el partido! ¡Y ahora estás amonestando! ¡Se le va! ¡Y fue el primero! ¡No, no, no! ¡Fue el primero a la bola, chinga! ¡No puede ser! ¡Tuya, na, güey! ¡Tuya, tuya, tuya, tuya! ¡Nada! ¡Nada! ¡Él se estrelló solo, señor! ¡Nada! 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 ¡Se estrelló solo, juez! ¡No! ¡Se hace mamón, güey! ¡Nada! ¡No! ¡No mames! ¡Está nervioso ese punch! ¡La vas a parar, cabrón! ¡Yo sé, cabrón! ¡La vas a parar! ¡Porque eres un pinche porterazo, güey! ¡Nada! 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 ¡A ver si ahorita no viene el de los culeros! ¡Nada! 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 debería de cambiar se van a tratarlo con quiñones para ver si pueden generar algo más la verdad por lo demás funcionan quiñones es por la banda de la izquierda yo sé por qué no se dan cuenta pero bueno vamos perdiendo el equipo no está generando nada ojalá cambien el chip para la segunda parte vamos a ver qué pasa atlas justo ganador hasta el momento está haciendo muy bien las cosas bastante orden en defensa muy bien ordenados los ataques y sus transiciones vamos a ver qué pasa sin comentario de la chingada este primer tiempo rafa de la chingada vamos señores vamos tigres venga venga vamos parte no te puedes rendir tigres no te puedes rendir con esa calidad de plantel con ese jugador de experiencia de guías de campeonatos vamos levántate el equipo de tigres hace el cambio mete al chaca rodríguez y sale vigo me parece un buen cambio creo que chaca va a estar de lateral derecho creo que es un poco más rápido que dueña puede funcionar mejor y dueña no va a pasar a ayudar a cariocca en la contención lo cual me parece muy muy acertado y aquí yo había visto a bigón un poco perdido en el medio de campo y cariocca quedaba solo en la recuperación lo cual se ha tornado un poco más difícil para también poder convertir esas recuperaciones en ataques vamos a ver cómo se conforta el equipo ahora me preocupa un poco que el chaca no ha jugado últimamente y no sé cómo va a entrar pero esperemos entre bien entre con ganas y motivado y quedó un buen partido señor y cuando te debes ir no te vas chingada madre aguardiente no vuelte a ver lo que vamos si venga sato madre porque siempre quieres hacer una de más cabrón me caga el cabrón Tu chile, mi cara, pinche piñones, güey. El tigre no hiciste nada, pendejo. ¡Eh, güey! ¡Eh, esa es falta! ¡Ay! ¡No, no, no! No ha hecho ni un tiro. No ha llevado al área de los tigres. No, güey, pero no matas a la vez. ¡Gol! ¡Trata! ¡Papares y Aurelia cubran tus manos de Xen! ¡Primera golanta que pide el rey! ¡La primera que puede impartir! ¡No, vale! ¡Se están viniendo en la volancia contra el Trabajo! ¡No, no! Perdido el equipo. Perdido. Completamente. Perdido. Perdido en medio campo. Cero remates al arco de tigres en el partido. Cero. Si bien difícil, bien difícil va a ser empatar el partido, ¿eh? Soteldo errático completamente. Quiñones desaparecido. Sin ideas, sin nada, sin juego. Lo peor es que es que no hace nada, güey. No, sin idea, güey. No, sin idea, güey. No, sin idea, güey. Puta bola, güey. Bien, cabrón. Sin idea, güey. Pero no, pero no, pero no, ¿cómo? O sea, no has generado una sola jugada de gol. Cero remate. ¡Tira! ¿Qué vamos a hacer así? ¡Rápido, puñetas! Y el piojo, yo no sé, no se da cuenta de lo que está habiendo en el partido. Mueve, cabrón. Tienes a Charlie, a Nico, a Florian, a Salgo. No te está generando Soteldo nada, nada. Curso Max, Curso Max, es inserrible. Vamos, carajón. Pizarro, tuve que subir. O poner la muestra. O poner la muestra. No, solo no puede, güey. Contra golpe letal con los rapidísimos de Atlas. Mira. Muy, muy pesado, un 2-0. Cerramos en el 1, pero jugando así. El Atlas se te puede encerrar. Sí, sí, ya. No, es que nada, nada. Un gol, llevas en liguilla. Uno, güey. ¿Qué haces de pensar que vas a meter tres a Boron allá, güey? No, solo ocupador, güey. Ya sé, güey. Sin ataque, güey. Contra Cruz Azul también. Sin ataque, sin nada, güey. No generaste nada contra Cruz Azul, güey. Cruz Azul porque te tocó suerte, güey. Porque Cruz Azul no trae ataque, güey. No generaste ataque, solo te metiste atrás, güey. No hiciste nada, güey. Y lo que íbamos hablando desde los últimos partidos, güey. Mira, o sea, pelotazos, pelotazos, pelotazos. Veo aquí arrayados, güey. Y dando pelotazos, jugando a nada, güey. Y pase entre dos jugadores. Entre dos. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Ahí está. La misma cara. La misma cara que vi en la liguilla pasada. La misma que vi contra Necaxa. La misma que vi contra América. La misma que vi contra Trapachuca. Ahí está el tercero, güey. Ahí está el tercero. Se mamó, güey. Se mamó. Jugando boli igual y todo el pedo de vato, güey. No es por él, güey. Hace cosas que ni un otro portero en el fútbol mexicano hace. Ya, ya, ya. O sea, a ver, ¿quién tiene que hacerlo, güey, Igor? ¿Cuántos hay en el área de... ¿Cuántos hay en el área de... ¿Cuántos hay en el área de... Ahí está. No. Cabrón, ¿qué pasa, güey? Pensé que traquetas eran piñones. No mames, vamos, niña. Mándalo, mándalo, que sea, güey. Mándalo, mándalo, que sea, güey. Céntrala. Y ahí está... Está yendo la puta bola. Vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, sotelo. ¡Sotelo, hazlo, cabrón! No mames, no. Mira, no, sotelo, güey. Yo lo saco y meto a Florian. Yo no sé qué está esperando el piojo, güey. Señor, es el hombre más peligroso de Tigres por la banda. A pesar de estar a perfil cambiando. Ahí está. ¡GOL! ¡No, güey! No mames, no mames, güey. Se abre nunca, tío. Vamos por ese bote. ¡No, güey! ¡Vamos! ¡Ay, ese es el 83, cabrón! Yo no quiero nada, güey. Si quieres caer con ese marcador, güey. Sí, vamos a cambiar nada. Pero no, tiene mucho que ver tigre, güey. O sea, Pizarro en media. Fíjate cómo sube Pizarro. Ahorita quién estaba. Nosotros es peligrosísimo arriba, güey. No sé por qué nunca le dan la oportunidad de subir tantito. Míralo. Vamos, uno, cabrón. Uno. Por favor, güey. Interesante para Quiñones. Quiñones quiere hacer el tercero. Pasó, no. No, 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 no. Lo persigue, lo observa, y gol, enganchó. Sigue Quiñones a responsable. Gol. ¡Gol! ¡El campeón! ¡Viene Campeones Renatas y Quiñones! ¡Fútbol en topa la tercera! ¡Qué bolazo, eh! ¡Ok! ¡Fútbol en topa la tercera tercera! Pesadísima lápida Sobre tigres De verdad, no me esperaba No me esperaba este resultado Nada, nada, nada No lo esperaba Mira la cara del piojo Qué técnico es ese, papá Qué técnico ¿Dónde está la sangre que te corre por las venas, piojo? Para impulsar a tu equipo Para gritar Dar indicaciones, carajo ¿Dónde estás, piojo? Dificilísimo ya Muy difícil No es imposible Pero va a ser bien difícil No, no, cabrón Sin puta idea Nada Ni un puto centro, wey Nos jamás dieron uno Nunca, wey Sin puta idea Sin burles, sin toques Sin nada, wey Chingada madre, wey A nada, wey Sin nada Dificilísimo, cabrón Ir al uni Y meter tres goles, wey No los metes Desde el partido contra Toluca Tienes tres huevos en casa Tienes tres huevos en casa sin meter gol Contra Cruz Azul en la ida Contra América Contra Necaxa no hiciste gol Dificilísimo, dificilísimo Vas a tener que hacer tres goles A la mejor defensa del torneo A la mejor defensa del torneo Como les encanta Tigres De mar contra Corriente, wey Ir al cuarto No, no, no Es una puta fiesta No, ya Tigres está perdido en este partido No te puedo rescatar a un solo jugador En este partido Terrible, terrible, terrible El único que le vi ponerle más huevos que a todos fue a Carioca Pero solo no puede En lapsos Pizarro se vio bien en el medio campo En el segundo tiempo Pero la defensa, Dios de mi vida La defensa perdida Perdida Tigres sin fortaleza mental Para reponerse después del 1-0 con el penal Y es un trabajo muy, muy difícil El poder meter tres goles en casa Ante un Atlas Que tiene una defensa muy ordenada Que es de las mejores del torneo Y que gracias a esa defensa El torneo pasado llegó a ser campeón Me cuesta, me cuesta creer que Tigres Va a remontar el resultado Y la verdad es que no recuerdo una remontada Por un 3-0 En contra de Tigres Solo la del Aztecaso Pero de ahí en adelante no Tigres se le complica mucho Remontar estos resultados Pero señores, la fe La fe es la única que muere al último Hay que alentar, señor Yo te pido a ti A ti que vas al estadio El sábado A ti mujer A ti hombre Niño, niña Señor, abuelo Lo que seas Te pido que cuando vayas a Luni Por favor No te sientes en la butaca Parte Alienta Grita Presiona Impulsa al equipo Sabemos que el volcán pesa Hagamos que pese el sábado Porque este equipo lo necesita más que nunca, señores Hay que creer Hay que creer Y hay que alentar Hay que estar ahí Y ahí vamos a estar El sábado Alentando con todo Pase lo que pase Siempre tigres Siempre tigres Pésimo resultado Pero en el fútbol Todo es posible, señores Vamos con toda la garra Y con todos los huevos A Luni A remontar este resultado ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ Frei! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Suifiés! ¡Er! Gracias.